Hola amores, bienvenidas una semana más a mi canal de YouTube. Esta semana os voy a dar un montón de ideas para hacer una maleta súper eficiente para vuestras vacaciones en la playa. Vacaciones de semana, os voy a hacer como para una semana solo, pero bueno, os doy ideas para que puedan ser de 15 días, quien pueda, un mes, o incluso una escapadita de fin de semana largo. Ahora estáis todas ahí pensando en, bueno, ¿qué meto en la maleta? ¿Qué me pongo? Bueno, pues con estas ideas va a ser rapidísimo. Yo soy Bianca Manken, de la tienda Summer Time by Bianca, ya sabéis que toda la ropa que saco es de la tienda, tenéis los enlaces a la web y a las redes sociales al final del vídeo. Vamos a ver cómo hacer una maleta para nuestras vacaciones a la playa súper eficiente. ¡Adelante! Una de las prendas que no puede faltar en una maleta de vacaciones de playa es un vestido playero, de tirantes, de manga corta, con escote, sin escote, corto. Yo normalmente lo suelo elegir cortito por la rodilla, pero puedes llevarlo si quieres un poquito más largo, siempre que sea. Pues una prenda muy sport y, bueno, muy práctica, pues para quitarte, ponerte, que no se pegue, que se seque rápido, porque muchas veces vas con el bañador mojado. Algo cómodo, práctico y que encima ocupe poquito espacio. Y otro de los conjuntos súper playeros y perfectos es una camiseta fresquita de tirante y un pantalón corto. Yo he elegido este vaquerito porque es muy sencillo de combinar. Prefiero colores lisos en las partes de abajo o si coges un estampado, que sea un estampado muy suavecito, fácil de combinar, porque así las partes de arriba puedes jugar muchísimo más con ellas. Yo he elegido el vaquero, que es muy sencillo, y luego de parte de arriba este que es caladito, que es genial, porque se seca súper rápido y tiene un puntito que puedes combinar con prendas más arregladas y puedes llevarlo por la tarde a este paseíto por la playa con un vestido camisero a modo de kimono. Me encantan los vestidos camiseros, este además que tiene un estampado genial y es largo y muy fluidito, también lo puedes utilizar encima de tu top y tu pantalón cortito, pues como si llevases un kimono. Importante también siempre lo que es el calzado para la playa, las chanclas, vamos, indiscutible. Luego por la noche siempre elijo unas cuñitas o una sandalia con un poquito de brillo o con un toque un poquito más especial. Así pues le das al conjunto un aire un poquito más arreglado. Ya ves que el mismo conjunto que hemos estado por la mañana en la playa con nuestro bikini, por la tarde pues podemos irnos a pasear por el paseo marítimo a tomarnos un cacharrito ideal con nuestro vestido camisero. Aparte de llevar nuestro vestido camisero a modo de kimono o suelto normal, lo podemos utilizar con nuestros pantalones cortos como si fuese pues una camisa con un poquito de rollo. Yo me lo he metido así un poquito para adelante para que se abra porque si no ya sabéis que se queda cerradito. Pero si vas andando con el movimiento y una mano en el bolsillo que siempre quede ideal, le das pues ese toque sofisticado. Yo intento cerrar siempre todos los botones y dejar justo el del ombliguito o un poquito más abajo dependiendo del grado de que queráis enseñar. Pero bueno, ahí y si no otra opción también es meterse una camiseta lencera o un sujetador así que tenga un toque chulo y dejarte bien abierto y cerradito hasta el ombligo. Queda ideal. Sabéis que los vestidos camiseros son mi debilidad. ¿Os gusta? Otra de las prendas que suelo meter siempre en la maleta cuando me voy a la playa es una falda o un pantalón largo porque hay veces que por la noche hace fresquito o yo que sé, te ha dado mucho el sol y necesitas llevarlo tapado para que no te siga dando el sol. Entonces, suelo optar por faldas porque si tengo calor me la remango así un poquito para un lado y por lo menos corro el aire. Depende un poquito de tu forma, tu cuerpo y de lo que suelas llevar, pero siempre buscad uno. Un tejido flojito, fresquito y que combine muy bien. Y también partes de arriba, una camiseta ya sea básica, blanca o con mensajes como estas que son muy divertidas. ¿Para qué? Pues para hacerte este conjuntito de me voy a visitar el pueblo de al lado porque es muy guay. Me voy al mercadillo que suelen poner para esos momentos de ocio o momentos de por la tarde, el paseíto también que te haces por la avenida. Viene muy bien porque vas semi arregladita, vas mona y encima si hace fresquito, pues bueno, vas a cubierto. Ya si veraneas en el norte, la chaqueta vaquera, la chaqueta de punto esa, vamos, tiene que estar siempre en el armario. Hay prendas de abrigo, no os voy a comentar nada porque bueno, depende un poquito del grado de frío. Pero yo siempre meto una chaqueta bequera y una de puntito, que viene muy bien de esas así, como le llamo yo, tapabrazos. Son maravillosas. Ya ves, con una faldita larga, pues bueno, y una camiseta te haces un look muy chulo. Y algo arregladito hay que meter siempre en la maleta. Vayas donde vayas. ¿Qué suelo hacer yo siempre? Pues me pongo un toble en cero, me meto siempre en la maleta. Eso, y me soluciona cualquier momento de qué me pongo si me quiero ir a tomar un cacharrito al pub de moda o a esa terracita que tiene música en directo y quieres ir, pues bueno, un poquito más estupenda. ¿Con qué lo suelo combinar? Pues con una falda igual un poquito más veraniega, más informal, que te va a venir muy bien para muchos momentos. Luego, cuando os cuente todo, después os voy a hacer looks diferentes con todo, para que veáis el montón de combinaciones que puedes hacer con cuatro o cinco prendas. Y un vestido de tirantes no puede faltar en la maleta de nuestras vacaciones. Sobre todo ya si tiene pues un estampado veraniego, veraniego, como son las rayitas estas en azul. Me gustan los vestidos así, pues que tengan tirantitos finos o incluso, bueno, depende si tienes que llevar suje o no. Y los abotonados siempre le da pues ese aire un poquito más sport, igual que sean de saco. Tiene que ser un vestido intermedio que tú puedas ponerle, pues eso, le pones un cinturón, unas cuñitas y estupenda que te vas por la tarde a tomarte un heladito. Pero sin el cinturón, tú puedes llevártelo también a la playa, pues con el bikini o que te vas al chiringuito a tomarte algo. No te apetece ir con el pareo anudado, pues te lo pones y vas un poquito más mona. Que siempre hay que ir mona, que no cuesta nada. Y con nuestra camiseta, pues haciéndole un nudito con una gomita del pelo, lo metes así por dentro y tienes otro conjuntito para esas vacaciones. Ya ves que queda súper chulo. Bueno, yo le he puesto unas cuñitas, puedes ponerle lo que quieras, unas sandalias. Pero me encanta porque tienes ese aire, pues como parece que llevas una zaldita, vas un poquito de sport, más tapadita. Porque dices, oye, pues que no me apetece que me dé el sol en los hombros que me ha dado ya mucho. Pues te pones la camiseta y vas, pues bueno, un poquito diferente. Ahora os voy a hacer un montón de conjuntitos diferentes mezclando lo que ya habéis visto para que veas que con cuatro cosas puedes ir por la mañana y por la tarde estupenda. Bueno, ya has visto que con qué poquitas prendas puedes hacerte un montón de conjuntos. Yo he elegido tres partes de abajo, tres partes de arriba y tres vestiditos. Uno de ellos este, que es el que, bueno, yo suelo llevarme siempre cuando voy en coche, uno con manguitas porque así el cinturón no me roza. Nuestra valeta de vacaciones está súper completa y vas a ir divina, divina de la muerte con cuatro cositas. Espero que te haya gustado el vídeo de esta semana. Ya sabes que todos los martes me tienes aquí con un nuevo vídeo, con un montón de ideas para sacarle el máximo partido a tu armario. Tienes la ropa en nuestra página web, en summertimeby.com. También puedes venir a visitarme aquí a Logroño, a la calle Hermanos Morey número 8, que tengo, bueno, un montón de conjuntitos y de cosas diferentes. Entonces, dudas, aclaras, de lo que quieras, escríbeme a hola.summertimeby.com. Y en redes sociales me tienes con un montón de looks, un montón de ideas diarias de todo lo que voy trayendo en arroba.summertimeby.com. Y aquí, cada semana, suscríbete a mi canal, cuantas más seamos muchísimo mejor, déjame un comentario, dame me gusta y te veo la semana que viene. ¡Feliz semana! ¡Adiós!